Hasta el momento no hay ningún reporte de robo a alguna institución escolar, así lo confirma el señor subprocurador de justicia Juan Manuel Huera, quien destacó que del pasado siglo escolar sí se tuvo el reporte de dos instituciones pero en comunidades rurales. Con frecuencia las instituciones educativas se presentan en la subprocuraduría para hacer denuncias, sobre todo por daño y por robos. Los daños consisten generalmente en el equipo que tienen ellos ahí instalado, como equipo eléctrico, equipo de su malla ciclónica, equipo de protección, como los propios cristales de las aulas, como también algunos grafitis que luego les hacen ahí a las instalaciones, pero también te digo nos denuncian por robos, robos generalmente al equipo de la misma secundaria o primaria en este caso que se trate, jardines de niños también. Robo a sus unidades motrices, por ejemplo, robo al propio material didáctico que ellos poseen ahí. Entonces, bueno, son diversos hechos los que vienen a denunciar aquí con nosotros. Ahorita en concreto, en este primer día no hemos recibido todavía ninguna denuncia, pero bueno, muy seguramente en esta primera semana sí vamos a recibir alguna. Y se da frecuentemente ese problema porque las instituciones educativas no cuentan con personal de vigilancia, no cuentan con veladores. En el turno normal, bueno, pues hay gente, pero fuera de ellos, pues permanecen vacíos los centros educativos. Y bueno, eso también tiene su consecuencia, la falta de vigilancia. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es iniciar las averiguaciones previas, pero muy pocas veces tenemos resultados porque no tenemos indicios o pruebas para llevar a juicio a alguien por un robo, un daño a una institución educativa, a menos que tengamos algún testigo para reforzar nuestras investigaciones. Con relación y lamentó el sublocurador de cuatro casos de maestros que fueron hurtados, sobre todo en carreteras, y además los despojaron de sus vehículos. Sí tuvimos algunos incidentes, sí tuvimos, hemos de haber tenido unos cuatro o cinco incidentes reportados de esta manera, agresiones a personal académico, robo, sobre todo en centros educativos que están distantes de aquí de la capital del municipio. Entonces, pues sí tenemos ciertos incidentes donde se ve afectado no solamente los alumnos, sino también los maestros o los centros educativos en sí. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.